¿Cuál fue el fallecimiento de René Hozeman? ¿Cuál fue el fallecimiento de René Hozeman? Porque justo jugaba en una posición similar a la tuya. Sí, que era un jugador que no le importaba por ahí nada, que creo que demostraba con sus cualidades, que no eran llamativas, sino que era un jugador normal y demostraba que podía llevarse a todos a la rastra y creo que hizo mucho por el club. Nacho, te asociaste a la institución, sos un socio de Carnet de Hueso a partir de ahora. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Qué significa para vos, Huracán? Creo que con esta campaña todos tenemos que sumarnos, necesitamos que el club lo acompañe la gente, a un club lo hace la gente, así que tenemos que estar todos unidos para que Huracán vuelva a hacer lo que fue en años anteriores.